El informe de la Comisión de la Verdad fue pensado como una plataforma de participación y circulación masiva. Para esto, la transmedia abre el horizonte para que a través de diferentes lenguajes, más personas conozcan los relatos de las víctimas y la historia de Colombia. Hacer ese proceso de selección, por supuesto, fue algo colectivo, fue algo en diálogo, siempre fue así, reconociendo el trabajo de investigadores, coordinación del equipo editorial, del equipo de diseño. Es un trabajo realmente a muchísimas manos, pero insisto, con la centralidad de las víctimas, de cómo ellas, por supuesto, tienen su voluntad de participación y están dispuestas hasta dónde mostrar y de qué manera están de acuerdo que eso se muestre. Entonces, claro, no podemos abarcarlo todo, como hace un momento lo decía, porque hay unos límites de tiempo en donde se debe cumplir esa tarea, por supuesto. Hay unos límites donde nuestras manos logran hacer el trabajo humano y, por supuesto, también hay unos asuntos que son muy delicados y que no pueden colocarse de manera, digamos, abierta para el conocimiento de las personas, entendiendo la confidencialidad, los riesgos que existen y también la naturaleza de esos relatos que son profundamente, pues, desgarradores también y que no todas las personas, pues, debemos hacerlo para acercarnos como muy responsablemente, ¿no? Había una vez un niño llamado Río Atrato. Esta historia la conozco desde hace mucho rato. Digamos, en la parte más personal e íntima, creo que, al igual que mis compañeras y compañeros, fue una experiencia de transformación personal muy importante, el poder escuchar la voz de las personas víctimas del país, poder reconocerse como parte también de una historia llena de resistencia, antes que cualquier otra cosa, y entender mi rol político como licenciada en Ciencias Sociales y como estudiante, como ser humano, que también me compone mi experiencia de vida al pasar, por ejemplo, por la Universidad Pedagógica Nacional, por la Universidad Pública. Es de verdad una experiencia que te llena y te hace ver de una manera mucho más grande el papel que tenemos en la sociedad desde nuestro campo de formación, desde la educación.